El opositor ruso Ilya Yashin ha sido condenado por Rusia. Se le acusa de difundir información falsa sobre la actuación del ejército de Putin en la guerra de Ucrania, entre ellas matanzas como la de Bucha, que él mismo se ha encargado de denunciar en redes sociales. Ahora podría permanecer en prisión 10 años. Un tribunal de Moscú ha declarado culpable este viernes al ex concejal y líder opositor Ilya Yashin, según su veredicto, por difundir información falsa sobre las acciones del ejército ruso en la guerra de Ucrania, que podría pasarse casi una década entre rejas tras denunciar en su canal de YouTube a las Fuerzas Armadas Rusas por la Comisión de Crímenes de Guerra en la ciudad ucraniana de Bucha. Yashin, de 39 años y hasta ahora uno de los pocos líderes opositores que todavía estaban en libertad, fue objeto de la apertura de una causa penal en julio de este año por esta denuncia, en un proceso que comenzó cuando cumplía 15 días de detención administrativa por cargos de desobediencia a la orden de un agente de policía. Amnistía Internacional avisó en ese momento de que Yashin podría ser condenado hasta 10 años de cárcel en virtud del artículo 207.3 del Código Penal, introducido tras la invasión rusa de Ucrania, y que ya fue utilizado contra el opositor, Alexei Gorinov, quien fue condenado ese mismo mes en julio por describir como una guerra las acciones de Rusia cuando Moscú la describe como operación militar especial. Según el veredicto, el tribunal moscovita ha condenado a Yashin amparado precisamente en ese mismo artículo. Este fallo llega enmarcado después de que las autoridades ucranianas denunciasen que casi 460 civiles fueron ejecutados en marzo por las fuerzas rusas en esta localidad de la región de Kiev durante las primeras semanas de la invasión.